El principal medio de transporte es el automóvil. Más del 60% de los habitantes se desplazan en vehículo. Los conductores dedican entre 5 y 6 horas diarias a desplazamientos, agravando así las congestiones de tráfico y empeorando la calidad de vida de los ciudadanos. Te mueves muy rápido de un punto a otro, es muy económico y es muy seguro también. Digo, pensando en encontrar otras opciones que hay hoy en día. Es un medio de transporte eléctrico, no hace ruido y emite cero emisiones de tubo de escape. Una carga completa rinde alrededor de 50 kilómetros, dependiendo del camino y aceleración. Recargar el scooter requiere unas 4 horas. Reduce la huella de carbono y contribuye a mejorar la calidad del aire, una apuesta hacia un futuro más sustentable en las grandes urbes. desplaziento. Gracias.